El mundo cada día más loco, pero todos tranquilos. Teneas por fútbol, no faltará nunca. En la cabina de comentaristas, los hombres del FIFA, Lama y González. Un día más estamos en la Liga MX. Esto ya saben que no para. Hay muchos ojos puestos en este encuentro. Siempre tan atento, Manolo. Hoy tenemos ante nosotros un partido en el que los tres puntos pueden irse a cualquiera de los dos lados. Dependerá de qué equipo juegue mejor. Vamos a descubrir quién se los lleva. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Bueno, el equipo Paco va a jugar con un 4-4-2. ¿Tú crees que el planteamiento es ofensivo? Todo dependerá de la actitud de los interiores, Manolo. Es un sistema equilibrado, pero si estos se dedican a defender, no será muy ofensivo. En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. Bueno, Paco, vamos a analizar la formación de este equipo. Hoy juegan con un 4-3-3. ¿Qué me puedes decir de este planteamiento? Un sistema muy tradicional, Manolo. La principal característica son los extremos. Ojalá que tengan el día y que sirvan muchos balones. El partido se pone en marcha con el saque de centro. Allá va con ganas de comerse al rival. Millar se besace de su par. El cuero se acerca en zona peligrosa. Rangel. Me da a mí que va a ser prácticamente misión. Imposible batir a este hombre. Una ocasión para adelantarse. El pase no le sale como esperaba. Será saque de puerta. Millar. Balanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Buena entrada del defensa. Crane Vítar. Crane Vítar. Rodríguez. Nos están ofreciendo un recital de fútbol. Crane Vítar. Madre de mi vida. Juegan a verlas venir. No vale, no vale. Fuera de juego. La jugada traía mucho veneno. Pero el juez de línea estuvo atento. Y señalizó muy bien la posición antirreglamentaria. Muchas gracias, Antonio. Antonio. Cuéntanos rápidamente qué ocurre en tu zona. Sí, han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local. Y la grada estalla en Vítores. Huele a cambio. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Rodríguez. Gol, 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 gol. Sí, señor. El gol que abre el partido. ¡No! 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 Este pedazo de misil. Le ha pegado con todas las ganas y con instinto asesino. A ver quién es el valiente que se atreve a ponerse en medio. ¡No! 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 El chaval no puede continuar y va a tener que ser cambiado. Bueno, ahora lo importante es que se recupere bien. Seguro que va a volver más fuerte. Gracias por la información, Antoñito. Abre el marcador con este tanto 1-0. Cuidadito, jugada que lleva peligro. ¡No pares perderla! Este equipo está moviendo muy bien la pelota. Vidrio. Mete un balón en la zona de peligro. Millar. Sube por la banda y busca el pase. Balón para el contrario. Tendremos saque de banda. Salió por el fondo. La sacará el portero. Ataca el equipo contrario. Avanza con el balón. El árbitro mira el reloj. ¿Cuánto queda? Pues un minutito más, Manolo. Pocas interrupciones hemos tenido, así que decisión acertada. Entendido. Gracias. Se acabó el primer tiempo. Se acabó el primer tiempo. Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido, así que buena primera parte la suya. Tras el descanso se produce la reanudación. Balón en juego. Funer Mori, muere la jugada. Que bien protege el esférico. Despacito y buena letra. Así buscan ellos el empate, sin precipitarse. Pelota aérea al espacio. ¡Ay, qué empate, Dios mío! Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido. Como debe ser, Manolo. Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego. ¡Ay, qué empate! 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 ¡Magnífico saque! ¡Será el córner buena mano del guardameta! Y otro más y ya no sé ni cuántos llevamos. ¡Un córner de Manuel! ¡El balón impacta en la madera! ¡Es que el travesaño también juega, Manolo! ¡Gol! ¡Han vuelto a entrar en el partido! Vemos otra vez el gol que llega después de un saque de esquina. Y ha marcado con un buen remate de cabeza. Aquí vemos lo bien que le han buscado las cosquillas a los defensas. ¡Pues sí, van a mover el banquillo! ¡Tenemos cambio! ¡Vuelve el empate al marcador! ¡Segundo gol del partido! ¡1-1! ¡1-1! ¡González! ¡La meten al huesco! ¡No ha sido falta la entrada! ¡Ha sido magnífica! ¡Oye, Ruiz! ¡Ay, no me ves ahí abajo! ¡Están calentando los suplentes del equipo visitante, Manolo! ¡Me huele a cambio, sí! ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Muchas gracias, Antonio! ¡Aquí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! Rodríguez La ocasión está ahí Pierde el balón a manos de su rival Craneviter Jansen No encuentran el hueco pero siguen tocándola Craneviter Con el sueño de cualquier suplente pisar el terreno del juego Y Cataponche en fútbol Ha salido enchufadísimo y adelanta su equipo A ver, no será ni la primera vez ni la última Que a un portero se la cuelan por su palo Pero es que ni siquiera la ha tocado el tío Qué flojito Parece que lo tenían todos muy bien entrenados ¡Qué bien lo han hecho! ¡Este gol Paco va a hacer daño! Y tanto, ambas aficiones ya daban por bueno el empate Pero haría falta otra gran sorpresa para que Tron no termine así Reyes Rangel Hay movimiento Ruiz en la zona técnica Pues mira, creo que el técnico se está preparando para introducir un cambio en el equipo visitante Entendido, gracias La mejor manera de que no te ataquen es tener el cuero A ver si la pone a Daria Ojito con ese pase Vidrio El árbitro está a punto de evitar el final del partido Pero ellos no se rinden y buscan el empate Como en rugby, patada a seguir Excelente visión de juego La ha puesto en el área pero nadie consigue alcanzar la bola Solo quedan algunos minutos de juego Y aquí puede pasar cualquier cosa ¡Kraneviter! ¡Rodríguez! ¡Es fuera de juego Antonio! ¿Qué te parece Paco? ¿Le dejamos a Antonio Ruiz que aporte algo? Le ha faltado una pizquita de sangre fría Si se llega a esperar nada Medio segundito seguro que sale en posición correcta Gracias por la información Antoñito Buena actuación la ve este jugador Y espero que su sustituto pueda estar al menos a su mismo nivel O se ponen las pilas o la ofición se va a marchar del campo ¡Vaya disgusto que tiene! Aún les queda tiempo para marcar un golito y empatar Lo que veo más difícil es que les dé tiempo a ponerse por delante Avanza con peligro ¡Qué gran visión de juego! ¡Y entra gol, 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 gol! Ahí está la repetición Mira Manolo que bien se coloca para el disparo Desde ahí poco margen de error Y la verdad es que estuvo muy fino Oye un golazo que demuestra su gran capacidad ofensiva Se renuda el juego con 3-1 en el marcador Ahí termina el partido y se consume La derrota del equipo local Esos tres puntos se les han escapado por muy poco Nada, toca pasar página y seguir Buena actuación la suya en el día de hoy Y sobre todo a nivel de equipo El hombre del partido Manolo Su gol ha sido crucial para que los suyos sacaran la victoria adelante